¡Ey! ¿Qué pasa mis pequeños inmortales? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal. Sí señores, bienvenidos y bueno, hoy vamos a hacer el especial 666 subs, que bueno, ya vamos casi por 700, pero es que sois unos hijos de puta. En 6 días hemos subido 100 subs, así que, pues cuanto más rápido lo he podido hacer, pues lo he hecho. Así que bueno, vamos a ver, voy a abrir el blog de notas donde tengo el creepypasta, ¿vale? Que básicamente lo he hecho yo, sí, o sea, lo he hecho yo con ayuda de un amigo que me ayudó, pues a meterle más gancho, ¿no? Pero básicamente la idea está hecha por mí, así que bueno, nos vemos chicos. ¡Adiós! Hará cosa de dos meses, yo me decidí por volver al room hacking. Pues tenía ganas de volver con mis amigos a crear juegos de Pokémon. Ayudar a la comunidad y pasar un gran verano. Mala decisión la mía. Tras haberme incorporado en una tarde de aburrimiento, me decidí por mirar los nuevos temas sobre juegos que habían creado los usuarios. Habían grandes proyectos y otros muy malos, como de costumbre. Yo iba por la tercera página y encontré un proyecto de 3 años de antigüedad que se llamaba Chomainets. Me resultó muy llamativo ver un nombre tan enigmático en nuestro foro, en el cual yo me había visto todos y cada uno de los juegos creados. Esa intriga me comía por dentro, y como no tenía nada que perder, o al menos eso creía yo, abrí el post. El creador de este juego era un inglés. Se llamaba MTMT Die, que desde luego nunca olvidaré. En el post decía algo así. Siento mucho no poder avanzar con el juego. Me han traído muchos problemas y me ha resultado imposible seguir con él. Aún así, os dejo aquí un link para que lo descarguéis por si os pica la curiosidad. Espero que podáis jugarlo sin problemas. Obviamente, lo ponía en inglés. Una tarde de aburrimiento, un link enigmático, ganas de ver proyectos. Era todo lo que necesitaba para descargar el archivo. Se llamaba TW.GDA y la verdad es que me resultó bastante extraño. Al abrirlo con mi emulador, no me lo reconociera. Empecé a buscar por Google cuál podría ser el error, pero no lo encontré. Porque por lo visto, este juego no era muy famoso. Así que probé a descargarme una versión mucho más antigua de emulador para jugarlo. No pensaba quedarme con esa intriga. Y sí, efectivamente, me funcionó. Al principio me pareció un juego bastante cutre. Ya que no había cambiado nada. Ni la introducción, ni la portada, ni siquiera la música. Pero bueno. Esto dio lugar a que pensara que simplemente el tío fue un vago y no lo cambió por pereza. Tras pulsar y varias veces para pasar rápido la portada, me apareció el texto del profesor Woog. El cual era ilegible, ya que estaba completamente lleno de signos extraños. Los cuales no tengo idea de qué quieren decir. Pero al parecer no era más que lo básico. La pregunta es si eres hombre o mujer, tu nombre y el de tu rival. Empecé a asustarme. Pero quise pensar que todo era por un fallo del juego y nada más. O que era a lo que se refería este chaval, sobre que le dio muchos problemas. Tras haberme dado la bienvenida, el profesor apareció en mi casa. La de siempre. En ese momento estaba confuso, ya que no tenía idea de qué era lo que había descargado. Si realmente era un hack o una versión china de Pokémon Rojo Fuego. Pues todo era exactamente igual que en el original. Bajé las escaleras del juego para hablar con mi madre. Y para mi sorpresa, mi madre... Sí, también me hablaba con unas letras raras. Pues opté por continuar con la historia. A ver si realmente era un hack o una tomada de pelo. Dirigí a mi personaje hacia la hierba alta para que el profesor me dijera que fuera a su laboratorio. Justo en el momento en el que vi a ese Clefairy aparecer caminando en dirección norte. Y aparentemente dirigiéndose a mí. Y pues, tras colocarse frente a mi personaje, un diálogo como los anteriores me apareció así dejando un tanto perplejo por lo ocurrido. Empezó a caminar hacia abajo. Haciéndome pensar que simplemente tanto el profesor había sido sustituido por este adorable Pokémon. Justo me decanté por prestarle un poco de atención al personaje. Y... Me llevé la sorpresa que era un Clefairy con unos ojos de un color rojo muy llamativo. El cual me llevó a imaginar que eran unos ojos sangrientos. Además tenía la cara un poco deforme. Por lo tanto daba un muy mal rollo. Vaya nudo tenía en la garganta al ver esto. Pero no podía dejarlo ahí. Estaba realmente intrigado y con unas ganas tremendas de saber lo que ocurría ahora. El Pokémon siguió caminando hacia abajo. Así dejándome de... dejando de lado el laboratorio. Y pasando por encima del agua. Por lo tanto pasando a la ruta sur del mapa. Que llevaba al séptimo gimnasio. Esta acción me llevó a pensar que el creador era un tanto inexperto. Y que simplemente era un rum de pruebas. Más que nada porque no quería pensar que era otra cosa. Me parecía imposible que algo macabro me fuera a ocurrir a mí. Que precisamente no creo en nada de eso. Una música fuera de lugar hizo que dejara de pensar de que se podría tratar de este juego. Para así dejarme las cosas claras. Eran unos llantos un tanto molestos. Tras unos 10 segundos sin poder moverme al fin apareció en un recuadro de diálogo alcohólico. Decía algo así. In two minutes all starts. Y según tengo entendido con mis conocimientos básicos de inglés. Esta frase quería decir. En dos minutos todo empezará. Esto ya me olía a las típicas películas. En las que sale una niña macabra. Con una cuenta atrás. Y por mi ignorancia y a la vez por el propio miedo. Hice que esto continuara. Pensando que era una simple broma pesada. Pero en esta ocasión me decidí por pausar el juego y entrar al foro. Para preguntar si alguien había jugado. O para leer los comentarios y hacerme una idea sobre de que iba este juego. Y aún estaba en el foro en el que encontré el tema. Aunque con mala suerte. Ya que al ir a abrir el tema. El post había sido borrado por el administrador del foro. Me pareció extraño que lo borraran justo el día en el que yo descargaba. Tras llevar 3 años posteado. Y no sé con certeza si lo borraron por algo malo. O simplemente borró una limpieza de temas abandonados. Aunque la respuesta que recibí por parte de este estúpido administrador. Recuerdo que fue. Yo no tengo ni idea de que me hablas. Nunca he leído nada acerca de ese juego. Y hace ya un par de días que no borré ningún tema en esa zona. Todo intrigado volví a abrir el juego. Para continuar con la historia. Y al fin podía moverme. Al fin podía tomar yo mis propias decisiones. Aunque poco podía hacer. Y es que al intentar entrar al centro Pokémon. Al laboratorio. Al gimnasio. Y a todos esos lugares que habían alrededor de la isla. Me saltaba un mensaje en el que decía. You don't have access to enter here. Es decir. Que no tenía acceso para entrar en ningún lugar. Pero. No. No. Yo no quería hacerlo. No quería entrar a esa mansión abandonada. Era lo único. Era. Lo único. Era. Lo único lugar. Que me quedaba por comprobar. Y si. Lo comprobé. Y para mi desgracia. Pasó algo que no quería que pasara. Me dejó entrar. En cambio. No me dejaba salir. Estaba demasiado asustado. Mi decisión fue cerrar el emulador. Pero no se cerró. Ya que al parecer el PC estaba congelado. A lo que se refiere en el exterior del recuadro del juego. Pues probé a apagar desde el botón. Pero no respondía. Estaba tan asustado. De que me decanté. Por comentarle todo atormalizado. A mi madre lo que ocurrió. Siendo rechazado. Con una burlona carcajada. Por su parte. Y no podía desenchufar el cable de la corriente. Ya que mi hermana mayor. Lo estaba usando para su portátil. No tenía más remedio. Que continuar con el juego. Y de una vez por todas. Acabar con este maldito infierno. Que cada vez me estaba atemorizando más. Vi ese pasillo. El típico. Que sale al principio de la mansión. Y empecé a andar hacia arriba. Tomando el rumbo. Hacia algunas de las escaleras. Para acabar con ese laberinto. Que aparecía en el juego original. Así dándome cuenta de que el camino. Era más largo de lo normal. Y parecía un camino sin fin. Y no. Para mi mala suerte. Llegué al final. Habían unas escaleras. Que me llamaban mucho la atención. Pero que a la vez. Me llenaban de inseguridad. Pero. Que remedio. Bajé hacia abajo. Y había otro pasillo. Para cuando quise darme cuenta. El personaje se había topado con. Un Pokémon. Un tanto extraño. El cual me sorprendió bastante. Por sus ojos sangrientos y oscuros. De hecho. Era semejante al anterior. Por lo que se ve. Parecía que estaba intoxicado. Con esa cara tan deforme. De hecho. Recuerdo a un creepypasta. Que narraba la desgracia agónica. De un rosado Pokémon. Llamado Clefairy. El cual cayó en un pozo. Apestado de una peligrosa substancia. Pero tóxica. Que deformó su rostro. Pudrió su cerebro. Y lo dotó de una conciencia malina. Este Clefairy. De nuevo. Dijo algo parecido a esto. One minute for the party. Que extraño. Pensé. Que pintaba ahora una fiesta. Tras todo este ambiente macabro. Que se respiraba en el hack. Se trataba de una cruel broma. Ojalá. De nuevo. Un sonido atimorizante sonó. En esta ocasión. Era una risa de una niña pequeña. Empecé a llorar de miedo. Y me levanté a por un vaso de agua. Me relajé. Y me senté un momento en el sofá. Para relajarme y meterme en la cabeza. Que no era más. Que una estupidez de un usuario aburrido. O simplemente un juego de miedo. Aunque el autor no especificara nada. Al volver a sentarme en la silla. Continué con el juego. Y pulsé al botón para continuar con la historia. Pues esta vez. Habían unas escaleras justo atrás del Clefairy. Creo que a unos 10 bloques. La cual yo todo ignorante me decidí a bajar. Y aparecí en una habitación negra. La cual puestos a ser sinceros. Daba un poco de miedo. Ya que había una música muy extraña. Pues a medida que empezaba a subir en la habitación. Empezaba a aparecer cosas muy raras. Como números o baldosas al azar. Al llevar aproximadamente un minuto. Andando llegué a una zona en la cual. De nuevo la habitación se volvía negra. Y unos 15 bloques de la oscuridad total. Había un cartel. El cual leí. Decía así. Time finished. ¿Tiempo acabado? Me extrañé y de imprevisto. Algo ocurrió. Lo cual no me gustaría que hubiese ocurrido. Poco a poco empecé a caer en el abismo. Desprovisto de cualquier fuerza vital. Ya que me ayudara. Que me ayudara a detenerme. Un descenso tan vertiginoso. Que notaba como mi estómago se fundía con mi hígado. Y como mis intestinos realiaban mis pulmones. Aquel aceite viscoso empezó a correr por mi piel. Se introdujo por mis ojos y por mis poros. Y seguida de una intensa agonía. Roía intensamente mis entrañas. Con regusto tan amargo y diabólico. Que notaba como mi alma se quedaba mil pedazos. Y como mi conciencia explotaba millones de imágenes demenciales. Mi vida se deshacía como salen aguas turbulentas. Y como molécula de sangre se perdía en el torrente. Empecé a sentir como mi conciencia se desvanecía. Mientras era cubierto por una sustancia viscosa. Y contaminada. Fue todo gracias a ese grito de auxilio que fui capaz de gritar. A pesar de las pocas fuerzas que tenía. Cuando desperté me di cuenta que estaba hospitalizado. Además descubriendo que había perdido varias facultades. Como la del movimiento. Y un poco la de la visión. Y para cuando me quise dar cuenta. Yo tenía su cara. La misma que visualicé justo antes de empezar a notar esa sensación de caída tan desagradable. Clefairy. Era el causante de todo esto. No sé ni cómo ni por qué. Pero yo estaba metido en mi habitación. Es imposible que encontraran un pozo de residuos al sureste de la ciudad. Es decir. A las afueras. No tenía ni pies ni cabeza. Yo. Había sido encontrado. Muy lejos de mi casa. Sin haber sido capaz de moverme ni un solo milímetro. Tras un par de meses. De medicación y reposo. He vuelto a ser dotado de movimiento. Aunque he de hacer uso de unos cuantos objetos tecnológicos. Los cuales son. Según los médicos. Me harán la vida más fácil. Durante tres años. Tras eso. Todo será como antes. Al llegar al fin a mi casa. Me decidí por encender el ordenador. Por muy difícil que me resultara. Debido a lo ocurrido. Este estaba en modo invernadero. Al parecer. No llevaba mucho tiempo hospitalizado. Ya que no se había apagado. Pero lo importante fue. Lo que me encontré. Tras enchufarlo. El emulador estaba abierto. Con un mensaje. El cual decía. Good luck. Es decir. Buena suerte con una imagen en la que yo hacía presencia. Mientras sufría en el pozo.